Noemí, ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Resilientes en Acción, estuvo participando en actividades en Rosario y hoy en Plaza de la Constitución de nuestra ciudad. Sí, buenos días a todos. Sí, exactamente, ayer estuvimos en Rosario. Fue un evento organizado por FAOP, que es el que se encarga a nivel provincial del cáncer de niños, que para que la gente se informe, también tiene la casita, FAOP a partir de marzo tiene una casita donde el niño que va al Vilela y tiene que seguir con sus tratamientos, puede quedarse en la casa de FAOP con su mamá, con su papá, con el acompañante que sea, le dan la comida, los medicamentos, los llevan al Vilela para que haga su tratamiento, todo. Y, bueno, ayer estuvimos las distintas organizaciones en Rosario, que son un montón en Rosario, fuimos invitados. Y, bueno, nosotros, porque hubo cortes de pelo, se cortaron, y aproximadamente unas 60 personas se cortaron cabello, así que también nos van a donar cabello para el banco de peluca. Llevamos una peluca para que la gente vea también, porque en Rosario no hay banco de peluca, entonces para que la gente vea cómo se hace la peluca. Contactamos gente que necesita peluca, así que, bueno, tenemos que poner mano a la obra, a trabajar acá con las chicas. Y, bueno, también se está haciendo una campaña en Rosario de juntar tapitas, que nosotros también la hicimos acá a nivel local, que, gracias a Dios, se consiguió un montón de tapitas. Tenemos camiones, no, dos chatas para llevar de tapitas para colaborar, porque con las tapitas que se vendan van a comprar dos sillones de quimioterapia para el Vilela. Si sobra dinero, porque aparte también por ahí reciben alguna otra colaboración, aparte de las tapitas, se van a comprar mobiliario para la parte donde los chicos juegan, porque lo que es las mesitas y las sillitas están un poco deterioradas. Y, bueno, estuvimos ahí en Rosario con, bueno, hubo presencia de todo, estuvo la Ministra de Salud, bueno, concejales, diputados. ¿En qué lugar de Rosario se arrozaron las actividades? En Plaza Pingre, se hizo. Se hace todos los años, todos los 15 de febrero se hace. Nosotros ya estábamos, ya venimos yendo todos los 15 de febrero, por eso es que ayer 15 estuvimos allá. Pero no queríamos dejar de hacerlo acá en nuestra ciudad. Bien. Entonces, por eso hoy estamos acá repartiendo folletitos, folletitos, repartiendo lacitos dorados y también dando folletitos sobre la, concientizando sobre los síntomas a tener en cuenta del cáncer de niño, para que lo lleven a los niños en caso de que tener alguno de esos síntomas. Y yo voy a seguir haciendo hincapié que a partir, por lo menos a partir de los 12 años, que los niños y niñas se palpen las mamas. Porque ayer en Rosario me tocó de escuchar un caso de una niña que a los 12 años tuvo su primer tumor, que no lo pudieron operar, pero lo tuvo que ir controlando, y a los 18 años la tuvieron que operar porque ya había crecido a 3 centímetros. Entonces, es muy importante que tanto niño y niña, que las mamás le enseñen a palparse. Andrea, qué importante mantenerse informado con relación a este tema, ¿no? Sí, sí, la verdad que es importante saber, concientizar, saber los síntomas, ir aprendiendo, porque esto es ir aprendiendo día a día. Y bueno, es escuchar al otro, es encontrarte con un grupo de gente que hace lo mismo que vos. Entonces vos vas viendo y te vas interiorizando y vas aprendiendo de un montón de otras cosas que tienen los chicos. No solo los chicos, los adultos también. Bien. Y hoy aquí en la plaza están repartiendo folletos informativos, como dijo Noemí. Sí, están los folletos informativos sobre el grupo para que nos conozcan y sobre los síntomas que hay que estar atentos sobre los niños, en este caso, por ser hoy. Los síntomas de los chicos, que cuando lo vean decaídos, con dolores de huesos, con dolores de cabeza, que no tengan apetito, que le crece el abdomen. Bueno, todo un montón de síntomas, sacando lo que sea natural, digamos, que presten atención a los distintos síntomas que vayan presentando los chicos. ¿Hasta qué hora van a estar? Once y media, más o menos, doce, alrededor. Bien. Noemí, recién hablabas que en Rosario hubo cortes de cabello para donar, para fabricar pelucas. ¿Qué pasa con aquellas personas de nuestra ciudad que quieren donar cabellos? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, tenemos la página de Facebook e Instagram, que es Resilentes en Acción, que ahí nos pueden mandar mensajitos para llevar. Bueno, nosotros seguimos teniendo el problema que no tenemos un espacio físico, que estamos en la casa de Cati, que es la que nos enseñó a hacer las pelucas. Estamos en el taller los lunes y los jueves, ahora que está en horario de verano, a partir de las 16 horas. Y si no, en Catamarca 34, que es mi casa, que es el lugar donde nos estamos reuniendo. Que nos reunimos para seleccionar el pelo, nos reunimos para preparar lo que es, si tenemos que hacer concientización, todo. Y bueno, yo no quiero dejar de mandarle un abrazo grande, tanto a los niños que están pasando por la enfermedad, a los papás, a papá, a la mamá, a los familiares y a los amigos. Porque no es fácil, no solamente es difícil para el niño, sino para todo el entorno. Para todos, todos son resilientes en este caso. Y bueno, y otro agradecimiento que tenemos que hacer es al señor Germán Giacomino, que nos donó los folletos para estar hoy acá en la plaza, y las golosinas para repartirle a los chiquitos. Y a la municipalidad por darnos el espacio para estar en la plaza.